Esta actividad que nosotros estamos iniciando ahora responde a todo un plan de reactivación que nosotros ya lo hemos planteado en el mes de octubre. Es un plan que contempla muchas áreas, que contempla el área de empleabilidad, de apoyos e incentivos económicos, el desarrollo de la oferta, el tema de la bioseguridad y la promoción. Entonces, en el área del desarrollo de la oferta es que estamos iniciando con esta actividad, como ya les han comentado, estamos tratando de revalorizar todos los atractivos que como en el municipio tenemos en los paseños. Tenemos una gran potencialidad, no la conocemos mucho, el turismo local está empezando a moverse actualmente y estamos en contacto a ese público para que luego se vaya consolidando y lleguemos al público nacional y, por supuesto, cuando ya tengamos nuestro turismo internacional, estas luces estén totalmente consolidadas. Esta es una primera acción que nosotros vamos a continuar en ese sentido. Nosotros hemos hecho casi 50 nuevos atractivos potenciales que tenemos y que ahora estamos priorizando en este primer etapa, estos iniciales, que es un programa que va a continuar el siguiente año y siempre con el apoyo del sector privado, que es al que queremos también beneficiar dentro de estas acciones iniciales. Muchas gracias.